Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer más. Les voy a decir a quienes han de temer. Teman a aquel que después de darle muerte los puede arrojar al lugar del castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden cinco pájaros por dos monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida a Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.